Sentado Quítate, que yo llego para quedarme En un M3, bebé, pa' llevarte a toda parte Y llégame, que yo nunca voy a pararme Ruland de Mercedes, ven, aquí soñamos a lo grande Conmigo no pueden medirse No somos igual, estoy high as fuck Siempre pensando en vacilar Sale natural, no hay ni que pensar Cristal me clave entre tragos rugal Me quieren tirar y no saben ni cómo Plomo, me tienen que dar Fumando de blona, te quedé la tos ¿Quién fue el chivato que te delató? Me muevo en el centro como Toni Kroos Vamos en el party, siempre motocross Salimos en la noche, chándal de la costa Estamos calientes, rollo Molotov No le meten como yo, ni por asomo Pila de mujeres, soy un facilón Cabrón, que sí, que no, que bro Que estoy cansado de todo Rayas, llamadas perdidas en el fondo Tú sigues chupando, yo tengo ambición Tuve una visión de que voy a llegar Mamá, te juro que voy a llegar Dinero en la casa nunca va a faltar Dinero en la casa nunca va a faltar Quítate Que yo llego para quedarme En un M3, bebé Pa' llevarte a toda parte Tú llégame Que yo nunca voy a pararme Ruland de Mercedes, ven Aquí soñamos a lo grande Yo sé que estás pagando Pa' ver si te puede ir viral No conoces bien tu bando Cuidado que te puede envidiar Loco, loco, loco Cuidado que te quedas loco Niño por el esfuerzo que eres talentoso Me viste la cara que yo soy un vicioso Estamos más guapos de cara a los focos Bitch, métele al nitro No cambio de círculo No pierdo mi tiempo con hoes Es que ya ni se enteran De cómo le cambio los flows Yo sé que la mente se te altera A la que me veas en un par de shows Mis ojos llenos de ojeras Subiendo manejado por las escaleras Yo sé que te gusta que soy un ortera Me gusta la buena vida, me gusta la fiesta Venimos desde abajo, venimos a la cantera Contigo una cualquiera, conmigo una pantera Se viene conmigo y no llevo cartera Se viene conmigo siempre a la primera Dúntate, que yo llego para quedarme En un M3, bebé Pa' llevarte a toda parte Y llégame, que yo nunca voy a pararme Ruland de Mercedes, ven Aquí soñamos a lo grande Ruland de Mercedes, venimos a la cantera Ruland de Mercedes, venimos a la cantera Gracias por ver el video.